Hola, hoy estoy aquí para hablar con ustedes del nuevo atornillador inalámbrico GSR18V60FC de Bosch con el sistema FlexClick, que nos trae como un gran beneficio la posibilidad de trabajar con cuatro tipos distintos de mandriles, o sea, cuatro herramientas en solamente una. Es la herramienta indicada para ustedes, que es un montador, instalador de muebles, incluso un carpintero. Es el atornillador que no puede estar fuera de su caja de herramientas. Y ahora vamos a hablar de las características principales de la herramienta del atornillador GSR18V60FC. En primer punto, el motor es el motor EC, o sea, sin escobillas de carbón, que nos trae al menos el doble de vida útil, 30% mayor tiempo de servicio por carga de la batería. Y claro, puedes también hacer la parte de conectividad con su smartphone por intermedio de la interfaz GCY42 de Bosch. Y claro que vamos a destacar también para ustedes la parte de seguridad de la herramienta, el sistema Kick Back Control. Imaginen ustedes, si está a trabajar haciendo un atornillado más fuerte, y la herramienta se atrapa durante la perfuración, durante la utilización. De inmediato, la herramienta se apaga y el LED se queda parpadeando como una indicación para ustedes y es que algo no está tan bueno durante la utilización. El sistema de las baterías es intercambiable, es flexible, o sea, puedes utilizar cualquier batería Bosch 18V con la tecnología de íons de litio. Y vamos a destacar también para ustedes el embrague de precisión, con 20 niveles distintos para que pueda garantizar la fuerza ideal en cada atornillo que vaya a ser del atornillado, para que todos se queden iguales durante el atornillado. Importante, la fuerza que se tiene disponible en esta herramienta máxima es de hasta 60 Nm. Las principales características para que pueda tener cuatro herramientas en una sola es el sistema FlexClick. En primer punto, el sistema de encastre, el mandril de encastre, para bits de un cuarto de pulgadas, o sea, para ser atornillado de manera sencilla. Pero si necesitas hacer la utilización local que no tiene un acceso más fácil, que sea más pequeño, indicamos el mandril angular para ustedes, que puedes hacer el posicionamiento de la manera más adecuada. Recuerda, son 16 posiciones distintas del mandril angular. También está disponible para nosotros el mandril de apriete rápido, que es de acero de Bosch, de media pulgada, o sea, de 13 milímetros. Pero si vas a hacer perforaciones en hormigón, en concreto que sea, en albanillería, el mandril más indicado para nosotros siempre va a ser el mandril con encastre SDS Plus. Y claro, si quieres más desempeño para su herramienta, indicamos los accesorios profesionales de Bosch. Y este es el atornillador inalámbrico de Bosch GSR18V60FC, o sea, con el sistema FlexClick, que nos trae un, dos, tres, cuatro sistemas distintos de mandriles, para que su vida se quede más sencilla durante las aplicaciones. Gracias por nos asistir. Yo soy Luciano Fabricio y nos vemos pronto.